Vamos de inmediato a establecer comunicación. Esto es La Guaira, ¿cierto? Está llegando el buque atunero Gran Roque, su primera faena de pesca en el Océano Pacífico. Y ahí está Jocelyn Jiménez y está el presidente de la República. Al aire. Al aire. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en este momento recibe al buque atunero Gran Roque, uno de los seis buques más modernos desde Alaska hasta la Argentina. Llega al puerto de La Guaira después de 70 días de haber partido de Venezuela desde la ciudad de Cumaná hasta Panamá. Atravesó el canal, llegando así al Océano Pacífico. Asegura la presencia de Venezuela en los caladeros del mundo por 50 años más. Es una embarcación que además demuestra la confianza del sector privado en el país. El primer mandatario nacional es recibido en este momento por el vicepresidente sectorial de Economía y ministro para Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad. Asimismo, se encuentra presente el ministro para Pesca y Acuicultura, almirante Ángel Belisario. De igual forma, el gobernador del estado Vargas, general en jefe, Luis García Carneiro. Se encuentra también el alcalde del municipio Vargas, mayor general Carlos Alcalá Cordones y el mayor general Carlos Osorio, comandante de la región estratégica de defensa integral. Vimos también la compañía de Marcos Torres, quien es ministro para el sector de alimentario. Recordemos que esta industria se impulsa a través precisamente de la faja pesquera y del desarrollo de esta cartera de pesca y acuicultura. Este buque transporta cerca de 1.400 toneladas de atún. Su capacidad es de 1.600 toneladas. Las tres naves más grandes que hay en Latinoamérica son menores a esta. En cuanto a tecnología, se ubica 30 años más avanzadas que el resto de la flota. En Latinoamérica recordemos que hay cerca de 10 barcos de este tipo en el continente. Tiene capacidad para una tripulación de 36 personas, aunque esta faena se cumplió con solo 32 personas. Este es el resultado de la activación de la mesa pesquera y acuícola que contempla la agenda económica bolivariana en su motor agroalimentario, alcanzando por la implementación de la zona de desarrollo estratégico nacional, faja pesquera y acuícola de Venezuela. Desde este buque atunero que ha llegado a nuestra patria en el plan de pesca y acuicultura. La revolución de los motores económicos. Este es el motor de pesca y acuicultura. Aquí estamos en el estado Vargas, en La Guaira. Adelante, gobernador. Adelante, ministro. Y vamos a proceder a ver este buque atunero de la más alta tecnología. Exactamente. Viene de Bilbao. España. El país vasco. Saludo al país vasco. A todos los vascos y a las vascas desde aquí. Hoy celebramos los 200 años en que un hijo de un vasco, Simón Bolívar, se vino de Haití por el mar Caribe, esta margarita, a iniciar la travesía de la independencia definitiva. Ya vamos a hablar de eso y vamos a hacer un pase a Haití. Pendiente todo de la conmemoración de los 200 años de la expedición de los callos. Así es, común, presidente. Aquí tenemos un margariteño, Carlos Río. Así es. Bueno, Carlos, te está viendo todo el país. Ah, ok. Estamos en el motor económico de la pesca y la acuicultura. Vamos a mostrar este buque, Gran Roque, que está llegando desde el Pacífico, trayendo el atún que Venezuela necesita para su consumo para la familia venezolana. Así es, comandante. Adelante, tienes la palabra. Ok, bienvenido, bienvenido al buque pesquero Gran Roque. Estamos en este momento en el puente de mando, ¿verdad? ¿Está gorra mía? Eh, sí, ¿cómo no? Es de usted. Tenemos varias aquí. Bueno, vamos a ponernos la gorra, pues. La gorra, el gobernador. Siempre que ponese el gorro. Ministro. Borra roja, rojita. Ok. Ah. Del Gran Roque, adelante, Carlos Margariteño, 29 años. Así es. En este momento estamos en el puente de mando, señor presidente. Aquí es donde nosotros dirigimos todas las operaciones de navegación y busca del atún a la etamarilla. Por medio de estos aparatos electrónicos, por ejemplo, tenemos estos radares que son radares ARPA, banda S, donde identifica las pajaradas, que principalmente... El cardume, pues. El cardume de atún, ¿verdad? Y aquí, donde se le da la voz de alerta al técnico de pesca, sale en el helicóptero a volar y él visualmente, desde arriba del helicóptero, él ve el tamaño y la cantidad del atún para ser capturado. También tenemos un sonar, ¿verdad?, que generalmente no detecta paro, sino la cantidad de cardúmenes de atún. ¿Puede calcular la cantidad? Podemos calcular la cantidad. ¿El espesor? Correcto, el tamaño, el volumen, la cantidad. Aquí está nuestro ministro, el almirante Belisario, Ángel Belisario, compañero ministro de Pesca y Agricultura, el vicepresidente de Economía, el ministro de Alimentación, el alcalde, camarada general, mayor general. Aquí está todo el equipo, el gobernador, saludos a todos. Insopesca. Aquí está Salvatore, presidente de la empresa, ¿verdad? Gran Roque. También tenemos este aparato, que es un sonar, que nos permite ver el fondo del mar, para evitar un encallamiento, una varadura del barco. Bueno, la más alta tecnología. Nada de esto tenía Bolívar hace 200 años. Exacto. Y se vino de Haití a Margarita, y de Margarita terminó en Ayacucho. Sí, tecnología de punta. Ah, la tecnología del alma tenía él. Ya por lo menos aquí no existe la rueda, el timón, como generalmente es la rueda grande. Aquí tenemos este aparatico. El centro de mando. Este es el centro de mando, aquí damos las palas del timón. ¿Cuándo me van a invitar a navegar? Cuando usted quiera. Estoy listo. Bueno, soltamos cabo y lo vamos, pues. A la mar. A la mar. Bueno, y tenemos estos radares de navegación, para tener una navegación... Correcto. ¿Qué dicen los radares ahorita? ¿Viene agua, viene lluvia o no viene lluvia? Bueno. Estamos esperando. Estamos esperando la lluvia. La lluvia, vale. Eso. La sequía está terrible. Y en mi tiempo que tengo navegando yo, pasamos 70 días de navegación, capturando el atún. Bueno, y... En el Pacífico el niño está fuerte. Exacto. La primera vez que nos pasó eso. Eso me imagino que es debido al efecto del niño. ¿Primera vez que no viene? Primera vez. Normalmente son 40 días. La sequía ha golpeado muy duro por el Pacífico, ha golpeado a Colombia. Está golpeándonos muy duro a nosotros, muy duro. Tenemos todos los embalses, mira, más abajo del mínimo. Sí. Bueno, y aquí estamos en nuestra nación. Así es. En nuestra patria. Así es. Con 1.400 toneladas a borde de la tubaleta amarilla. Bueno. Para garantizar la soberanía alimenticia de nuestra nación. Así es. Y hay que hacer todas las inversiones. Ya el ministro me ha propuesto, lo vamos a anunciar en el SET, un conjunto de decisiones para financiar nuevas embarcaciones, para atender deudas pendientes, para generar nuevas inversiones para crecimiento de la logística. Todo eso está aprobado. La propuesta que el ministro en consulta con ustedes los atuneros me ha traído está aprobada. Ya la vamos a anunciar para seguir nosotros fortaleciendo la capacidad de Venezuela. Tiene que ser una potencia pesquera en nuestro país. En una gran alianza entre el gobierno, el privado, empresas públicas, empresas mixtas. Una gran alianza de trabajo y de desarrollo. Es la hora del desarrollo para nuestra patria. ¿Es ahora o es ahora? Y el de primer barco venezolano. Salvatore. Tecnología de punta. Gracias al armador de Salvatore. Ah, sí. Correcto. ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno conocerla. Ah, bueno. Aquí estás. ¿Cómo te llamas tú? Ah. Enzo. Este cara es futbolista. Ah. Él es mi primero oficial. Ah, ¿verdad? Carlos Gómez. ¿De dónde eres tú, Carlos? De Margarita. ¿De Barquisimeto? Ah, bueno. Imaginé. ¿Tú? Somos egresados de Fundación La Salle Margarita. Qué bueno. Orgullosamente de que egresados de Fundación La Salle Margarita. Excelente. La juventud profesional venezolana. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, le muestro el barco. Saludos. Vamos a ver el barco en vivo y directo. Así es. Aquí está Jesucristo. Saludos, Jesucristo. Carlos. ¿La transmisión continúa abajo? ¿Ah? Sí, continúa. Bueno, vamos a seguir. Carlos, estás en vivo. Sí. Bueno, vamos aquí a seguir, a bajar las escaleras. ¿Verdad? Como no estamos en el buque atunero Gran Roque. Que está llegando en este momento con la pesca del Pacífico. En el plan de la feria del pescado y del desarrollo del motor de pesca y acuicultura. Tenemos que nosotros estar encima. Una buena cantidad, 1.400 toneladas de atún a la estamparilla. De tamaño de 10 a 100 kilos. Correcto. Aproximadamente. La feria del pescado ha venido funcionando bastante bien. Tenemos que irla incrementando. Así es. Con la pesca nacional, con el fortalecimiento de la flota pesquera que vaya a aguas internacionales. Y la articulación productiva y de trabajo que tenemos que generar con una gran alianza del sector público y del sector privado. Aquí tenemos a Nuestra Virgen del Valle, que es nuestra protectora en el mar del océano Pacífico y en el mar Caribe también. Bueno, le pedimos... Nuestra Virgen del Valle aquí. Le pedimos a la Virgen del Valle bendiciones y prosperidad para nuestros mares, para nuestro pueblo, para nuestros pescadores y para nuestra patria. Amén. Amén. El buque comprende... Tenemos capacidad para 36 tripulantes, ¿verdad? Tenemos aquí un camarote, si podrá verlo, con todas sus comunidades para cada marino. Tenemos dos camarotes con su baño incluido. Muy cómodamente. Muy cómodo. Privacidad totalmente. Y muy buen atendido. Muy bello de paso también. Muy buen acabado y todas esas cosas. Buen acabado y madera. Madera. En las condiciones de trabajo óptimas para todos los tripulantes, todos los marineros, todos los pescadores. En este momento nos encontramos en el comedor de los tripulantes. Correcto. Aquí los reunimos todas las noches, vemos la televisión, compartimos, jugamos, todas esas cosas, pues compartimos con ellos. Correcto. Porque aquí prácticamente somos... Interactúan socialmente. Aquí prácticamente somos una familia en el mar. Claro, ¿cuántos meses se van ustedes? Mira, comandante, tenemos 70 días fuera de la casa. 70 días. Tenemos cuatro meses. Aquí descargan y se van para su casa un ratito. De aquí vamos hacia Puerto... Ajá. ¿Cómo están los trabajadores? Ah, ¿todo bien? Chacho, ¿cómo están ustedes? ¿Dónde son ustedes? Cochineros. Cochineros. Ah, Ecuador. Cochineros. Cochineros. ¿De qué parte de Ecuador? Bueno, Cochineros, aquí nació Antonio José de Sucre, que fue hasta allá, hasta Ecuador, a unirse al pueblo libertador de Ecuador. Gran libertador del sur. ¿Ya conoces Cochineros? Sí. Tienes que ir a la casa que nació Antonio José de Sucre. Correcto. Para que sientas esa energía y ese amor. Comiste Corocor y te quedaste. Le gustó Cochineros. Tiene cara de Cochineros ya. Bueno, seguimos en otro recorrido por aquí. Un saludo, güey. Saludo al Ecuador. Vamos hacia la bodega donde se encuentran los atunes. Seguimos por aquí, adelante. Continuamos el recorrido de este gran atunero, gran roque. Los trabajadores, un saludo. Trabajadores venezolanos, ecuatorianos, se une el Caribe y el Pacífico. Panameños también tenemos aquí a bordo. Panameños, hermanos de aquí, de Nuestra América. Se unen. Vamos a bajar aquí a... Nosotros llamamos esto aquí parque de pesca, ¿verdad? Porque ahí es donde se encuentran todos los atunes, depósitos de los atunes, toda esa cosa. Bueno, vamos a ver, para que toda Venezuela conozca toda la técnica, toda la logística, toda la estructura para que el atún venga del mar hasta la casa. Hasta la casa. El plan de la agenda económica bolivariana. Aquí está, miren. Bueno, aquí, aquí le presento al jefe de máquina del buque Gran Roque. Jefe de máquina. Joven. Otro muchacho, ¿ve? De mi promoción. ¿Verdad? Sí. ¿Qué edad tienes tú, 29? Tengo 30 años. 30 años. Te lleva un año a ti. Él le va a aplicar a usted el proceso de congelación y conservación del atún. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Puerto la Cruz. Puerto la Cruz, Anzuateguiense. Bueno, mira, vamos a ver. Este atún, ¿qué tipo de atún es este? Este es atún aleta amarilla. Aleta amarilla. Tremendo atún, ¿vale? Y esto lo que estamos en el Plano Pacífico, en aguas territoriales de Costa Rica. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente, este barco cuenta con 20 cubas o 20 tanques de carga. Tenemos 10 por estribor y 10 por vavor. Tenemos una capacidad para enfriar. Tenemos unos equipos de frío que dan una capacidad para enfriar hasta 200 toneladas diarias de atún. En tal caso de que se cargue rápido, pues, este atún entra aquí al tanque de carga en agua fría a 1 o 0 grados centígrados. Casi congelado, pues. O sea, casi congelado. Casi al punto de congelación. Así es, presidente. Ya luego, después que el tanque se llena, le agregamos salmuera. La salmuera es agua de mar con suficiente sal para bajarle el punto de congelación. Porque sabemos que el agua a 0 grados centígrados se va a congelar. No sé si las cámaras pueden tomar esto aquí, ¿ves? Sí, sí, claro. Que es precisamente lo que nos está explicando Oscar, Oscar de Puerto La Cruz. 30 años. Aquí están, miren. Los atunes. Bueno, señor presidente. De tremendos atunes. Yo lo voy a invitar a sacar un pescado. ¿Cómo no? Yo voy a sacar uno. Bueno, aquí está, miren. Con un bate. Vamos a batear. Sí. Dale, Oscar. La técnica es tomarlo. Bueno, como si lo estuvieras pescando, pues. Y lo vas levantando. Esta juventud venezolana que está por los mares del mundo. Miren, nosotros tenemos que hacer un país autosostenido en todo lo que es el alimento del pueblo. Desarrollarlo, desarrollarlo. Tenemos que liberarnos de la dependencia del petróleo. Y tenemos que generar toda la riqueza nueva del país. Que eso va a costar esfuerzo y tiempo. Bueno, pero es el camino. Yo llamo al pueblo con mucha perseverancia a tomar este camino, el camino del trabajo, de la creación de la nueva riqueza. Señor presidente, lo invito. Bueno, vamos a ver. Si puede usted. Aquí le dejo la palabra al almirante para que nos haga algunos comentarios. El ministro de Pesca y Agricultura. Usted es Hugo Vibor, ¿no? Efectivamente, mi comandante. Esta embarcación es la más moderna de Latinoamérica, la más moderna de Venezuela. Y como podemos ver en pantalla en este momento, tiene capacidad para... A la izquierda está la cámara. Correcto. Ahí está. Una de las muestras del atún capturado en el Pacífico. Uno de los atunes de los 1.400 toneladas capturadas por el buque Gran Roque durante su jornada en el Pacífico. Es el atún que nosotros pescamos y lo procesamos, ¿sí, señor? Sí, mi comandante. Bueno, continuemos, Oscar. Bueno. Almirante Belisario, saludos a todos los trabajadores. Ahora mismo le vamos a dar una demostración cómo, después que capturamos el pescado, que lo tenemos, que le tenemos allá en la cubierta, cómo entra el tanque. Correcto. ¿Eh? Si más de 100 kilos. Sí, hay más de 100 kilos. Cada uno de estos atunes de aleta amarilla. Juan. Miren. Por favor. Miren esta belleza, ¿no? La aleta que caracteriza este atún del Pacífico. Grandes cardúmenes que se consiguen allá. Vean cómo se hace el proceso. Bueno, vamos a arrancar. Toda esta maquinaria, toda esta capacidad. La tenemos en este búsqueda tunero venezolano. Búsqueda tunero de Venezuela. Gran roque. En gran alianza. Y esta alianza la vamos a profundizar con inversiones nuevas. Y esta alianza la vamos a profundizar con inversiones nuevas. Ah, como estuviéramos en la mar. Así es, señor presidente. Así trabajamos nosotros todos los días. Y aquí van llenando cada uno de los tanques. De las grandes gaveras, pues. Correcto. Trabajo y más trabajo para tener patria. Oscar, trabajo, trabajo y fe. Y fe en el futuro de Venezuela. Paciencia, perseverancia, trabajo y fe. Fe y buena voluntad y amor con todo lo que se hace. Para que tú vas a ver la patria que tú de 30 años vas a tener. Va a ser una patria superior, mejor a la que hoy tenemos. Eso es lo que quiero. Que queremos todos nosotros los venezolanos. Así es. Señor presidente, quería comentarle algo. Sí, Oscar, dime. De las 20 cubas que tenemos, tenemos 8 que son multibusos. ¿Por qué? Porque las podemos usar para cargar el combustible. Para cargar el combustible. Para cargar agua fresca. Correcto. Para cargar combustible. Aparte de que el barco también tiene su tanque de combustible. También usamos la... La matemática. ¿Por qué? A este ya lo saludé. Sí. Porque a veces la faena de pesca se hace larga. Por la misma búsqueda, pues. Porque el atún es una especie migratoria. Y hay que buscarla. Hay que correr mucho los mar. Nada más en ir de aquí a la... En el área de pesca duramos hasta 20 días. En ir. Claro. Y ahí te voy a intentar contar. Toda la labor para la pesca. Para la pesca. La preparación de lo que se pesca y después venir otra vez para acá. Y después volver a venir. Nada más en ir de aquí son como 40 días aproximadamente. Sí, sí, sí. Pero es muy importante saber que ustedes son garantía de la seguridad alimentaria de nuestra propia familia, de nuestro propio pueblo. Y además, tienen que ser garantía de la generación de nuevas fuentes de divisas. Bueno, con el atún que se quise preparar y se exporte. Sí, señor. A los mercados internacionales. Pero siempre pensando en el mercado nacional, en la familia venezolana. Y también en la generación de fuentes de riqueza para el país. ¿No? En una gran alianza. Cuidado, te caes ahí. Cuidado, ah. Va a quedar como un atún congelado. Ja, ja, ja. Bueno, Oscar. Señor presidente. Buena labor, vale. Yo quiero invitarlo a la sala de máquinas. Vamos para allá. Para que usted vea todos los equipos que usamos. Es bastante equipo y necesitamos bastante capacidad, pues, de combustible, toda esa cosa. También quería comentarle, presidente, de que nosotros somos egresados de una escuela náutica en Margarita, Fundación Lasalle. Como usted está dando cuenta, somos personas jóvenes, pero con ganas de trabajar. Correcto. Con ganas de que este país vaya adelante, ¿no? Y quería darle este mensaje en función a todos mis compañeros y a la escuela donde yo me egresé, que actualmente como que ha decaído. ¿Verdad? ¿No? Y yo me gustaría que usted tuviera conciencia de eso. Yo no la conozco. Pero y vaya y la conozca. Me gustaría ir. Es una institución donde crea gente de formación cristiana y formación gente buena. Qué bueno, vale. Que trabajamos en estos barcos todos los días. La gente buena se debe caracterizar por la fe en sí mismo, la fe en Dios y por la práctica de valores. Lo más importante que puede tener el ser humano para trascender solamente de ser un animal es ser superior en valores, en conciencia. Lo que estás diciendo es muy bonito. Sí, sí, es así. Ahora, Oscar, yo me comprometo ahorita mismo aquí a visitar esa escuela y encargo personalmente al almirante para que vaya ojalá junto a ustedes. Vea las necesidades, las potencialidades. Estos muchachos, formados como están formados, seguramente son el soporte que necesitamos para desarrollar una gran industria pesquera en Venezuela. Sí, también. Porque aquí están los profesionales. Yo te encargo a ti de esa tarea. Y como tú sabes, apenas tú veas necesidades, potencialidades, en comunicación directa estamos tomando decisiones. Cuentan con todo el apoyo. Hemos tenido bastante apoyo del ministro y se lo agradezco aquí. Transmítele a ellos todo el apoyo. Sí, verdad que sí. Porque hay que generar profesionales, técnicos superiores, gente con conocimiento y con valores, que es lo más importante. Sí, señor presidente. Gracias, Oscar, por transmitirme eso. Ahí le voy a enseñar la consola donde hacemos todas las operaciones y chequeamos todos los equipos. Correcto. Vamos para allá con Oscar, pues. Saludos a los camarógrafos, a los trabajadores, trabajadoras. Vamos por aquí. La sala de máquinas. Transitando la sala de máquinas del buque atunero Gran Roque. A ver, qué bella, capitán. Ahí están los trabajadores. Ahí está el ecuatoriano, mira. Saludos. Amigo de Ecuador. Mire, ustedes tienen... Un gran amigo. Tienen esto en un mantenimiento perfecto. Los felicito. Ven acá una foto por aquí, un selfie. ¿Ah? Mira, usted tiene su gorra en el Magallanes. Y tú vas con esa gorra hasta el Pacífico. ¿Ah? Vea, presidente. ¿Cómo estás? Esto es el display donde vemos todos los equipos y lo vamos monitoreando. Todos los días. 24 horas. Aquí tenemos las presiones, las temperaturas, las cargas de todos los equipos de la máquina principal. Y aquí tenemos lo que es las plantas eléctricas. Este es un barco que tiene demasiados equipos y necesitamos buenas plantas eléctricas para poder mantenerlo. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, aquí vamos monitoreando todo y junto a mi persona y un señor, el señor ecuatoriano, el señor es oficial también. ¿Cómo te llamas tú? Eugeniero. Luis Rodríguez. ¿Y qué parte de Ecuador? Yo soy nacido en Esmeralda, pero vivo en Guayaquil. En Esmeralda y Guayaquil, dos regiones bellísimas. De Ecuador, nuestra hermana Ecuador. Tienen mucha experiencia y nosotros que estamos ya con algunos de años, vamos aprendiendo cada vez más de ello, ¿no? Van compartiendo conocimientos, las experiencias y van generando nuevos conocimientos en base al trabajo. Y aquí vemos las cubas o las cabodillas de carga, vamos monitoreando las temperaturas, ¿no? Correcto. Para poder traer al puerto una carga bien, pues. Bien preparada, bien conservada. Bien conservada. Con el mayor nivel de calidad. Así es. Perfecto. Los felicito, Oscar, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Esmeralda. Lucho. Lucho de Esmeralda, que vive en Guayaquil. Bueno, les agradezco a los trabajadores, a esta juventud que se esfuerza. Les agradezco toda esta información y todo el trabajo que hacen en aguas venezolanas, en aguas internacionales, por nuestra patria. Aquí vamos saliendo de la sala de máquinas del buque atunero, Gran Roque, que está llegando a nuestra patria con miles de toneladas de atún aleta amarilla. Bueno, forma parte de la revolución de los motores de la agenda económica bolivariana, agenda económica bolivariana, construyendo el futuro. Aquí vamos saliendo al puerto de la Guayra. Mira, pareciera que están llegando nubes, ¿verdad? Que llegue la lluvia, pidámosle. Sí, que pidámosle. Guayaquil. Señor presidente, aquí le doy otra vez el paso al capitán, Carlos Río. Carlos Río. Continúe con él. Bueno, gracias. Para mí fue un placer. Bueno, estamos pendientes, ya sabes. Nos volvemos a ver. Seguro. Gracias, un placer. Gracias. Saludos a tu familia. Bueno, señor presidente, aquí estamos en la cubierta principal, con por haber ahí está todo mi equipo, mis tripulantes. Sin ellos no podemos lograr estas pecas exitosas que tuvimos. Marada, mucho gusto. Él es de Costa Rica. Ah, ¿verdad? Costa Rica. Bueno, saludos a todos. Camaradas, camaradas. Seguro, venga para acá. ¿Cómo está todo? ¿De dónde eres tú? Luis Redón, mexicano. ¡Mexicano! ¡Que viva México! ¡Que viva Zapata! Parece Emiliano Zapata y Apancho Villa. Pedro Gutiérrez. Pedro Gutiérrez. Punto fijo. Falconiano. Anderson Mata, de Cumaná. Cumaná. Saludos, pues. Tiene cara de calzado, ¿no han dormido? ¿Ah? Ana, ¿cuándo llegan a su casa? ¿Ah? ¿El viernes? El viernes, si yo quiere. Ah, bien. Bueno, ¿qué? ¿De dónde eres tú? Cumaná. Cumaná. Asunción Salazar. ¿De dónde? Estado Sucre. Estado Sucre, Salazar. De Irapa. ¿No? Julio Marval. Marval, ¿de dónde? Cumaná. Cumaná. Saludos, Cumaná. Michel Marín. Marín. De Cumaná. Chacho. De Cumaná ese, ¿vale? ¿Ah? Luis de César, de Cumaná. De Cumaná. Ustedes estaban como Sucre, ¿vale? Luis de César, de Cumaná. Llegando por allá al Pacífico. La mayoría son sicrense, de Cumaná. ¿Diste? Sucre no llegó en barco. Sucre llegó a pie. Hasta Ayacucho, arriba. Cumaná contra el mundo. Cumaná contra el mundo, dice Salvatore. De Cumaná también. Saludos, saludos a todos. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Adelante, mucha fuerza, pues. Punto fijo. El único panameño. ¿Y tú? ¿Corea del Norte? No. ¿Te parece a Corea del Norte? Panamá. 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 Ah, chinos, claro. Muchos chinos fueron a construir el canal. Dígame. Muchos chinos fueron a construir el canal de Panamá. Hace 100 años y más. Mucho tiempo. Los abuelos tuyos. Que iba a Panamá. Carlos Gómez, primer piloto del buque Gran Roque. Carlos López, pues. Presidente. Que Dios te bendiga, pues. Quisiera entregarle esta carpeta en nombre de todos los egresados de Fundación Lasalle. Correcto. Esto es un proyecto de ley que teníamos nosotros para ser entregado al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos de LINEA. Correcto. A ver si se podría tomar carta en el asunto. Lo voy a estudiar. Ten la seguridad inmediatamente. ¿Dónde está el general Salazar de Irapa? Esto va en torno al marco legal de la ley de Marina de Tierra de Conexas en los artículos 255 y 259. Por lo capitán y EF Máquina de Pesca. ¿Dónde está el...? Bueno, yo te lo voy a entregar a ti. Yo quiero estudiar esto. Y con las facultades que me da la Constitución, con el decreto de emergencia económica, que está totalmente legal y vigente en la República, proceder a sacar este instrumento legal para fortalecer toda esta actividad. ¿Viste? A través de la emergencia económica yo puedo legislar tranquilamente. Adelante. Eso ya está en ley actualmente. Correcto. Ya lo tenemos en ley. Vamos a explicarlo, pues. Ya lo tenemos en la ley de Marina de Tierra de Conexas. Aquí está, mira. Lo único que no se ha hecho en la ley general de Marina. Esos artículos que le refiero. Bueno, por eso te digo. Vamos a utilizar el decreto de emergencia económica para activar con fuerza eso. Ah, sí. Para dar una foto, pues. ¿Cómo hacemos? Yo me pongo aquí en la mitad entre ustedes. Entonces, aquí, foto, entrego el pase al periodista que está de guardia. Así es, presidente. Y efectivamente, este buque fue adquirido en abril de 2015 por la Corporación Atunera del Grupo Natoli, empresa pesquera nacional Atunes del Caribe Sociedad Anónima. Desde su creación, el Ministerio de Pesca y Acuicultura ha impulsado, además del desarrollo del sector pesquero, diferentes alternativas para hacer de este alimento un continuo producto energético para la familia venezolana. Así ha activado la feria del pescado desde el pasado 27 de febrero y la caravana de la sardina. Hemos visto, además, el recorrido que ha hecho el primer mandatario nacional a bordo de este buque, que fue ensamblado, como él hiciera referencia, en España, diseñado del busque astillero Murueta. El nombre del capitán que acompañó al primer mandatario es Carlos Ríos, de apenas 29 años. Es oriundo de Margarita y ha hecho una solicitud que ha sido recibida inmediatamente por el primer mandatario nacional, quien se ha comprometido a realizar una visita a su centro de estudio, Fundación Las Halles. Asimismo, nosotros podemos comentarles que el propietario de este buque, el señor Salvador Anatoly, es venezolano y advierte que ha sido inspirado en el arte de la pesca por el amor y la pasión por el país, por la patria. Asegura, además, que garantiza la presencia de Venezuela en los caladeros del mundo por más de 50 años. Eso es importante, de acuerdo a la presencia de los buques en Latinoamérica y la capacidad que tiene. En Comaná, esta empresa también desarrolla un complejo pesquero, un muelle, un frigorífico y talleres llamados paraderos del Caribe, que atenderá a los siete buques que mantiene esta empresa. La flota venezolana llega a cerca de 22. Recordemos que tardará una semana la descarga de estas 1.400 toneladas de atún y luego volverá al Océano Pacífico. Podemos recordar que la jornada, la faena, se inicia al rastrear vía radar la zona marítima para detectar la pajarada. Esto es las bandadas de tijereta que suelen acompañar los cardúmenes de atún mar adentro. Si la búsqueda es positiva, se notifica al cabo de pesca que ordena la salida del helicóptero a la zona donde se encuentra la bandada de tijeretas y desde el aire detecta la mancha, sombra del cardúmen de atún que se ve desde el aire, estimando su volumen. Si este es superior a las 10 toneladas, se ordena poner en rumbo al sitio donde se detectó la mancha, iniciando los preparativos previos al lance, extensión de la red de cercado. Los preparativos incluyen bajar el buque, las lanchas rápidas, embarcaciones dotadas con 115 caballos de fuerza que se usan para acorralar el cardúmen de atún, el cual siempre está acompañado de delfines.